El asamblea nacional en muchos de los casos se ha convertido prácticamente en una herramienta para promover que muchos de los representantes, por ejemplo, de diferentes carteras de Estado, asistan a rendir cuentas a los ecuatorianos. Pero me pregunto, ¿cuál es la intención real de eso? Y definitivamente ha sido obstruir el trabajo de estas carteras de Estado. Ellos no pueden estar respondiendo a cada instante, quizá, lo que sucede definitivamente en cada una de sus carteras y dejar de atender lo que realmente el pueblo ecuatoriano necesita. Este informe resulta al final de una forma extremadamente política ser una herramienta simplemente para tildar. He sostenido en varias ocasiones que no se trata de gastar y ejecutar por ejecutar un presupuesto. Hay que ser responsable y transparente. La intención siempre será que tener un gobierno nacional que pueda invertir de una forma eficiente y de calidad. No se trata de gastarse el dinero, estimados compañeros, en lo que se venga en gana y ejecutar quizá en el primer trimestre ya todo el presupuesto y por eso decir que es una buena política pública. Hay que utilizar el dinero del pueblo ecuatoriano de forma eficiente y el gobierno lo está haciendo. El día de ayer se firmó un tratado de libre comercio con China para promover que nuestros productores puedan exportar y hablábamos respecto a cómo ha disminuido el déficit fiscal en el Ecuador de más de 7.500 millones de dólares, el cual recibimos aproximadamente menos de 2.000 dólares en dos años. Eso es actuar con responsabilidad. El disminuir precisamente la inflación en el Ecuador y aparentemente tener, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para este año una inflación de aproximadamente 1.4, siendo el país en todo Sudamérica y Latinoamérica con la menor inflación, pues sí son temas que hay que rescatar. No le digamos y no le mintamos al pueblo ecuatoriano diciéndole solamente con discursos políticos, demagógicos, que no se está haciendo nada. No se trata de gastar por gastar. Lo mismo sucede en un hogar. Hay que ser responsables con el manejo de los recursos económicos. Y quiero simplemente hacer énfasis en un tema. Los ministros y algunos funcionarios, si bien es cierto, tienen que rendir cuentas, pero nuestra obligación como fiscalizadores en realidad es promover que el dinero sea bien utilizado, bien utilizado. Y no en lo que nosotros creemos, sino en lo que nuestros pueblos y de acuerdo a sus necesidades precisamente buscan. Por tanto, no pueden estar tampoco todos los ministros o algunos funcionarios a cada instante en la Asamblea Nacional como una herramienta de persecución dejando de desarrollar sus funciones como tal. Tengo que ser lo más objetivo posible y también rescatar las palabras de algunos de mis compañeros en el sentido de que nosotros no firmamos este informe porque existe normativa, inclusive una unidad en la Asamblea Nacional que debe dar seguimiento a la ejecución presupuestaria. Es eso lo que deberíamos estar nosotros discutiendo en este momento y no decir y levantar a veces falsos testimonios a través del gobierno se ha convertido nuestra Asamblea Nacional lamentablemente en una discusión extremadamente ideológica y política y digo qué fácil que es ser oposición, qué difícil ser gobierno, qué difícil atender todas las necesidades del pueblo ecuatoriano. Solamente quería hacer énfasis en eso, pero bueno, nosotros debemos generar normativa, insisto, positiva para resolver la problemática que vive el Ecuador. Nos hemos pasado meses últimamente, insisto, en un juicio político, por ejemplo, que al final no resuelve las necesidades realmente y la problemática que tiene el pueblo ecuatoriano como tal. Gracias, presidente. Una buena tarde con todos.